bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy tengo un vídeo realmente muy especial de los vídeos más especiales que he hecho nunca aquí en el canal porque with us of the coast a la cual estoy muy agradecido el otro día me envió un paquetito y ese paquetito contenía ni más ni menos que ocho sobres de modern horizons 2 sobres normales de draft de 15 cartas de los de toda la vida que bueno no sé si lo sabéis cada uno vale 6 euros vale son que son sobres físicos reales no es para magic arena estamos hablando de una colección modern horizons 2 que no va a ser legal en magic arena no va a salir en magic arena solamente para magic físico y solamente para colecciones para formatos antiguos quería decir no es para estándar por supuesto tampoco para histórico es una colección especialmente diseñada para modern y formatos más antiguos modern legacy vintage etcétera etcétera en la que bueno nos encontramos con algunas de las mejores cartas de la historia jamás impresas algunas cartas nuevas bueno redicciones y versiones de cartas que ya conocíamos reversionadas en cosas increíbles luego además tiene un tratamiento de foil alucinante bueno lo que decía me han dado ocho sobres de modern horizons pero es que eso no es nada no es nada en comparación con los otros 10 sobres de coleccionista que venían también en la caja de modern horizons 2 los sobres de coleccionista valen 30 euros cada uno y contienen un montón de cartas que pueden ser raras míticas foils foils especiales etcétera 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 y no me quiero entretener más quiero que veáis ya directamente el vídeo porque de verdad la apertura ha sido alucinante en total si sumamos el dinero que os he dicho que me han enviado en material sellado me han enviado la friolera de 350 aproximadamente 350 euros en material 10 sobres de coleccionista de 30 euros cada uno y hablo de forma aproximada porque el pvp el precio oficial de venta del producto pues puede variar pero en torno a 30 los he visto a 27 28 30 31 32 sobre esos sobres de coleccionista y los otros sobres normales los he visto a 5 y medio 6 6 y medio 7 bueno he redondeado así que bueno 10 sobres de coleccionista de 30 euros son 300 euros más ocho sobres normales de draft 6 euros pues 48 euros más total redondeando 350 euros aproximadamente en sobres la pregunta es seremos capaces de rentabilizar estos sobres y abrir al menos 350 euros en cartas o no bueno pues algo es algo que vais a descubrir en un momentito porque vamos a comenzar la apertura ahora y luego en los comentarios me decís que os ha parecido y no sé qué haré con las cartas estoy viendo diferentes posibilidades diferentes opciones pero al final van a acabar en vosotros no sé cómo pero al final acabarán siendo para vosotros así que nada vamos a por ello y Gracias por ver el video. 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 Gracias.